Aboné lenta y parta de M.P.J.A.T.V. Aboné lenta y parta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Amén. Alif La Comma. Ulibatil rum, ulibatil rumu fi adunal ardu wa hum min ba'di ghladihim sayaglibu fi bidh'i seneen, min lahi namu min qabul wa min ba'du wa yawm iti yafr'u l-mu'min binasri Allah, yansur man yashak, wa huwa al-azizu waqim waqdallahu la yuklibullahu waqdam walakinna akusaran nasi la yaklamun yaklamuna zahiran minal hayatin dunya wa humma nilakhiradihim kafirud awalem ya dafakkaru fi anbudimin maa khalaqa Allahus samawati walar wa wama bayna urma'in nabil haqq wa ajalim musamma wa inna tafiran minal nasi bilikahirud 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y no me no y y y y y y y y La Iglesia de Jesucristo. 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 Lesucristo. 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 La Iglesia de Jesucristo. Lesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Lesucristo. 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 La Iglesia. alles police. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Amén. 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 Amén.